¡Saludos a todos desde la cabina de comentaristas del Albaite Estadio! Por si no lo sabían, yo soy Lama y el que está a mi lado es González. Ya lo saben, hoy empieza la acción en esta fase de grupos de la Copa del Mundo. Un día de muchos nervios. ¡Qué ganas tenemos! ¡Vamos ya con Polonia, que jugará contra Argentina! Pues aquí estamos, con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la competición más importante del Deporte Rey, el Mundial. ¡Vamos ya con el once de Polonia para el partido de hoy! El polaco Czesny defenderá la portería. Benarek tratará de echar el cerrojo hoy en defensa, acompañado por Glick. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. De Paul. Nahuel Molina. Argentina mueve el balón buscando algún hueco. ¡Gómez! Se la juega y se lleva el cuero. A ver Paco, ¿qué nos puedes contar de ese gran delantero del polaco, Robert Lewandowski? A mí lo que más me gusta de su juego es esa capacidad que tiene para conectar con el resto del equipo. ¡Gómez! ¡El franco bajo el control de Messi! La podía dejar pasar ese valor. ¡Gómez! 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 Messi ejecuta el córner y logran despejar el córner. ¡Madre de mi vida! Juegan a verlas venir. Otamendi. ¡Gómez! ¡Gómez! ¡El franco bajo el control de Messi! ¡El balón topa con un rival! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Gómez! ¡Léon! ¡Leo Messi! ¡Y Messi centra! ¡No me lo creo que en paladón del polaco Sierni! ¡Nos me lo creo que es para dónde el polaco Sierni! Paredes Ahora la tiene Romero Envía el pase de María El centro sale de la zona de peligro La pelota queda libre y la pierde Lautaro De Paul Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Ha encadenado una serie de pases muy buenas Lautaro Martínez Gol, 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 gol Gol del equipo que mejor jugaba Y que mejor estaba llegando a dar el rival Desde luego su rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara Y aquí tenemos la repetición de este golazo Superó al defensor con mucha habilidad Y el portero nada puede hacer para impedir que el tanto suba al marcador Gana Argentina que está desplegando un fútbol muy efectivo El fideo Di María Leo Messi Lautaro Martínez Recibe De Paul Rodrigo De Paul Di María controla el balón Que bien defendió esa acción Corner Buen momento para distanciarse en el marcador Corner bien sacado Otamendi Se acaba el primer tiempo en el Albaiz Arrancan los segundos 45 minutos del primer encuentro del Mundial De Paul Nahuel Molina Juega Rodrigo De Paul Mantienen el esférico La mueven y están buscando el hueco Rodrigo De Paul Pelota para el Papo Ojito ahí con el Papo No me lo puedo creer No ha entrado Dios mío Pues créetelo Porque ha pasado Quizás el ansia por ampliar la ventaja le ha podido No lo sé De Paul De Paul Podría pasar De Paul Pelota para el Papo El Papo lleva peligro Esta entrada ha sido determinante Para acabar con el peligro Argentina busca el gol Esa pelota no llegará a su destino Ni de broma Estira el pie y desvía la pelota Supera líneas con facilidad Se escapó bien Pero al final Lautaro Martínez Falló el remate Yo creo que demasiada potencia Cuando estás tan cerca de la portería No falta pegar ese nelón Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio Leo Messi Lautaro Martínez Chino de María El portero detiene el disparo Corner bien sacado Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida De córner a córner Y saco porque me toca El portero se hace grande Atrapa el córner De Paul Acuña Juega Rodrigo De Paul Va con todo y gana el cuero Va a necesitar apoyo para continuar Prueba el lanzamiento Preparado el cancerbero Aquí está el cambio Yo lo veía venir Magnífico saque La intenta sacar Pero sigue el peligro Buena acción Evitando el peligro El balón sale de nuevo Sacaron otra vez de esquina Cortan el saque de esquina Último minuto Último minuto del tiempo reglamentario Se mete para adentro Gol, 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 gol Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven Ha sido una contra de manual ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Se acabó Concluye el partido Y victoria para Argentina Pues victoria cómoda en el marcador Pero a pie de campo seguro que se ha vivido de otra forma Nada es tan fácil como parece